El incremento en la matrícula de la educación técnica es la resultante del fortalecimiento que también hemos tenido a nivel nacional y que se ha visualizado también a nivel provincial a partir de esta gestión. En el 2012, cuando nos hicimos cargo de la dirección a fines de 2011, apostamos justamente a la creación de escuelas técnicas en donde la matrícula lo solicitaba. Por ejemplo, en Fernández Oro, el SET 27 fue una creación porque teníamos mucha matrícula que nos quedaban en Cipolletti y en Achen. Muchos chicos que preferían la escuela técnica como primera opción y no tuvieron acceso. Entonces, bueno, fue necesario crear una escuela técnica ahí en Fernández Oro. La primera que creamos fue el SET 26 en Jacobasi, que era una necesidad en la línea sur. Si bien existió alguna vez una escuela técnica justamente en Jacobasi, porque está la estructura de la EMETA, se cerró y nunca más se volvió a abrir ninguna escuela técnica en esa franja de la provincia. Entonces, bueno, la primera decisión que se tomó como gobierno provincial es abrir una escuela técnica agropecuaria con residencia, para que todos los chicos de la línea sur puedan tener acceso a esta modalidad. Después del 26 en Jacobasi, 27 en Fernández Oro, 28 en Bariloche. El SET 28 es el tercer secundario técnico en Bariloche. El primero es el SET 2, que cumplió 65 años el año pasado, que tiene especialidad electromecánica. El segundo es el SET 25, que es el 2004. Y esa es una tecnicatura blanda, porque es de gastronomía y hotelería. Y el tercero es el SET 28. O sea, fíjate que pasaron 63 años para crear otra escuela técnica con formación dura como el SET 2. Después está el SET 29 de Luis Beltrán, que es el tercer establecimiento técnico en esa zona, en Valle Medio. Después de 2005, es el SET 20, serían después de 10 años. Es el tercero. Tuvimos que crear otra escuela técnica en Cipoleti, el SET 30, justamente porque a pesar de haber construido una en la localidad vecina, en Fernández Oro, nos siguen quedando y actualmente hoy tenemos 173 chicos en Cipoleti que se nos quedaron afuera de la escuela técnica. Y el SET 31 es una transformación en Alto Valle Oeste, en Villa Manzano, una transformación de secundaria a escuela técnica y también pedida por la comunidad. Queremos también tratar de fortalecer la formación profesional, porque en esta dirección también tenemos adultos. Entonces lo que queremos ver es una articulación como formación profesional para incentivar a estos chicos, a los adultos, a los jóvenes y adultos, incentivar a los que terminen el secundario y hacer una articulación con FP para ver si se puede.